y y mente también grupo pendejo mente de mi grupo ya 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 bueno amigos este venimos estamos en un server de roleplay militar y habita estamos en un grupo que eran de los militares estábamos ahí en la base pero le dije a mi amigo que si nos íbamos lejos y nos salíamos del grupo para llegar y matarlos a todos en este server como pueden ver no hay puntería no tienes que calcularle pero la mayoría prefiere jugar en primera persona yo no pues ya no me ayudo en primera persona este ahorita si se fijan les estuve comentando así porque la neta se me olvidó se me olvidó este grabar el audio de esa parte y este pero ahí estamos ahorita entramos este a la base militar ya no están donde estaban antes se habían ido de ahí estaban ahí justamente donde estamos viendo que es este donde todos pero a lo lejos yo escuché que alguien hablaba y este así que nos dirigimos hacia allá le dije que fuéramos para allá y como pueden ver ahí se escucha alguien justamente ahí al dar la vuelta me encuentro con una persona esa persona era uno de nuestros amigos pero vi que no hizo nada y pues lo dejamos vivir para no hacer ruido con los que estaban acá y ahí es cuando empieza el pvp amigos a huevo a huevo vamos a matar a todos yo ahí en ese momento fue cuando dije no mames bueno amigos este pues no creo que no lo edite bien el video pero pues ahí acaba todo este logramos matar a varios de los militares y pues ahí me fui a la vez espero les haya gustado denle like, suscribanse, compartan, ya se la saben y Dios los bendiga bye